¡Sí! ¡Eso fue precioso! ¿Cómo te llamas, soldado? ¡Soldado Augustus Cole! ¡Pelotón Alfa, señor! ¿Cole? ¿Cole el tren? Sí, es verdad. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Nos esperan sentados en la tumba. Somos el Pelotón Delta. Venimos a recuperar el dispositivo sónico. Y a sacarlos de aquí. Sí. Bueno, claro que sí. Esperábamos el helicóptero, pero los radios no funcionan. Señor. Ya nos dimos cuenta. Son los sembradores. Interrumpen las transmisiones. Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor. Estoy de acuerdo. Hay que restablecer contacto por radio con control de inmediato.